Compadre Compadre Compadre, ya mandé a poner las ventanas redondas por fin de la casa ¿Y pa' qué, compadre? Pa' que entre el sol Puchica, pero soy inteligentísimo Me fui yo pa'l tejado de la casa ¿Pa'l tejado? Claro, compadre Allá arriba me subí, y ahí sabe pa' qué Pa' qué, compadre Y pa' ver el show de las estrellas ¡Compadre! En esos días vi la luna, compadre ¿La luna, compadre? Sí, compadre Pero apenas vi la mitad, compadre No, la inseguridad aquí está horrible, compadre Ya se robaron la mitad de la luna Pa' mí que fue el mismo que se robó el Medio Oriente, compadre Compadre, ¿cuándo va a pasar a las casas? Ya guardé una jarra nevera en la vacía ¿Qué? Compadre, ya estoy loco Guardé una jarra nevera en la vacía Pero usted me entendió, compadre Llegan los huesitos de marrano Al cartel de la mega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!